Esas verruguitas tan molestas que nos empiezan a salir en el cuello, axilas y demás pliegues, no sabemos lo que son, pero cada día salen más y se nos enganchan en las cadenas, en todos los sitios. ¿Qué son? ¿Cómo se quitan? ¿Qué es lo más importante? Todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en mi canal, la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Si no lo has hecho todavía, suscríbete para recibir más información acerca de todos aquellos temas de piel que te gustaría saber y una dermatóloga de confianza te va a asesorar. Hoy vamos a hablar de los acrocordones. Sí, esa palabra tan rara que no te suena de nada, esa palabra denomina a esas verruguitas tan pequeñitas que salen en el cuello y demás pliegues del cuerpo. ¿Qué son los acrocordones? Son trocitos de la propia piel del paciente. Es decir, no es un virus, no son contagiosas, no son esas verrugas que si se corta una y sale sangre te van a salir 10, 20 o más, no. Simplemente son trocitos de la propia piel. ¿Por qué salen los acrocordones? Uno, hay una predisposición genética. Es decir, que no cualquiera los puede tener. Dos, causas metabólicas. ¿Qué quiero decir con esto? En mujeres el prototipo o el ejemplo más común es el embarazo. Un cambio en el cuerpo que produce un cambio metabólico y que viene a dar todas estas verruguitas. Tres, cambios metabólicos que no tengan que ver con el embarazo. El motivo más frecuente de acrocordones es el aumento de peso. La obesidad, el sobrepeso, es un gran estímulo para la producción de acrocordones. Tres, esto genera un estímulo metabólico y hormonal inclusive para generar todo este tipo de verruguitas y como ya hablé en otros vídeos de queratosis seborreicas y engrosamientos generales de la piel en las zonas de pliegues. Cuatro, zonas de roce. Es decir, el estímulo continuo como puede ser de la ropa o de cadenas en el cuello, en las axilas por ser el pliegue mismo, entre las piernas o ingles y en las mujeres debajo del pecho, el área del sujetador, una causa muy frecuente de acrocordones. Vamos a hablar del tratamiento de los acrocordones. Bueno, en primer lugar tenemos una opción que a mucha gente le parece un poco excesiva, pero digamos que como son lesiones que si sangran no se esparcen, porque recordemos que son trocitos de la propia piel, se puede hacer un corte directo. Este corte directo evidentemente lo debe realizar un médico y con una tijera quirúrgica. Es totalmente indoloro, lo puedo decir porque lo he hecho y a veces es menos doloroso el corte directo con tijera cuando son lesiones muy pequeñitas con un cuello muy finito a las demás opciones. Entonces esta opción primera es hecha por un médico y cuando no se disponen de las otras opciones. La segunda opción es la crioterapia. La crioterapia es la aplicación de nitrógeno líquido. Esto hoy en día es lo más usado y lo más frecuentemente utilizado porque no produce casi dolor, bueno es mínimo, no hay que poner anestesia, hay que tener cuidado con las personas de piel morena, oscura, porque a veces puede quedar una mancha residual que luego se va, no deja cicatriz permanente porque este es un método superficial. La tercera opción es la electrocoagulación o la utilización del bisturí eléctrico. Esto se usaba antiguamente mucho, antes de la era del nitrógeno, antes de la crioterapia. Se usaba muchísimo la electrocoagulación, pero es más dolorosa y en algunas lesiones requiere de anestesia previa. Por otro lado tenemos la cirugía y ha apuntado aquí para lesiones grandes. Tienen que ser lesiones bastante voluminosas que con los otros métodos sería muy, llevaría varias sesiones y sería incómodo. En ese caso sí que requiere anestesia pinchada y se quita como en cualquier intervención quirúrgica. Y por último el láser. El láser también evidentemente es útil para muchas lesiones, para mucha cantidad de acrocordones, pero normalmente no entra en ninguna mutua y es de tipo privado. Aquí he puesto un cartel que dice vinagre, vinagre de manzana, entre signos me pregunta, ¿por qué lo he puesto? Porque he encontrado muchísimos vídeos en internet para tratar este tipo de acrocordones con vinagre. Mucha gente aplicándose con bastoncitos vinagre en estas lesiones. Yo sinceramente no creo en ese método. Ese método sí que el ácido acético que contiene el vinagre podría en lesiones muy, pero muy pequeñitas, irritarlas un poco y provocar que se sequen. Pero en los acrocordones de envergadura normal, de tamaño normal, la simple aplicación de vinagre no los va a quitar contagio. Así que este es el tratamiento de los acrocordones. Espero que les haya sido de utilidad. Que uno tiene que ir al médico si tiene cualquier lesión nueva o que le pique o que le duela o que sangre. En este caso, estas lesiones que han estado viendo en las fotos son fácilmente reconocibles. Pero yo hago hincapié que han de ir al dermatólogo. Como todos los anteriores, y si te ha sido útil esta información, no olvides de suscribirte a mi canal. La doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Y compartir este video con todas aquellas personas que sepas que le interesan los temas de piel o que tienen estas lesiones que estamos describiendo. Voy a ir trayendo temas de mucho interés y cosas que probablemente no las encuentres en ningún otro canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!